Tu juraste que era no es para ti, ya no estoy Recuerdo la discoteca y en la noche en que te vi Todo parecía un sueño imborrable para mí Despacito me acerqué y te invité a bailar Pero nunca pensé que a tu lado iba a despertar Dijiste que me querías y tengo que confesar Que aunque tú me mentías yo me enamoré igual Pero hoy vengo a decirte que ya no me importa nada Y que no me busquen, no me busquen nunca más Tu juraste que era no es para ti, ya no estoy Aburrido de verte y escuchar tu perdón Tu juraste que era no es para ti, ya no estoy Aburrido de verte y escuchar tu perdón Tu juraste que era no es para ti, ya no estoy Aburrido de verte y escuchar tu perdón Tu juraste que era no es para ti, ya no estoy Recuerdo la discoteca y en la noche en que te vi Todo parecía un sueño imborrable para mí Despacito me acerqué y me invité a bailar Pero nunca pensé que a tu lado iba a despertar Dijiste que me querías y tengo que confesar Y aunque tú me mentías yo me enamoré igual Pero hoy vengo a decirte que ya no me importa nada Y que no me busquen, no me busquen nunca más Tu juraste que era no es para ti, ya no estoy Aburrido de verte y escuchar tu perdón Tu juraste que era no es para ti, ya no estoy Aburrido de verte y escuchar tu perdón Tu juraste que era no es para ti, ya no estoy